Si vemos al equipo ganador, ¿cómo le va? Vamos a ver el equipo ganador El equipo ganador son los chicos El lot número 4, wey El Ghost Tenemos a Tony Oye, fuerte la barra que tiene Tony En el chat Es descomunal La barra que tiene Tony A nivel de chat gigante Tenemos a Yona también Y a Nijito Y Tony, creo que la estrategia de acá Es Tony y el Ghost Sería el MVP de su team ¿Vale? Creo que el oso ya Esto se está haciendo por estrategia Se está haciendo por estrategia Se la llevaron Tony Tony y Ghost Antes de iniciar Quisiera agradecerles a todos Por el apoyo que me han dado Gracias a todos los soldados Que estuvieron apoyándome Durante el torneo Y gracias a todos Los que estuvieron presente En mi directo A pesar de la mala resolución Pero allí estuvieron apoyándome Cracks No tengo palabras Para agradecerles Muchas gracias Se los digo de corazón Para el que quiera estar presente En los directos que hago Aquí en los comentarios Dejaré fijado el link Para que vayan y me sigan Sin nada más que decir Comencemos Al inicio de la primera sala La idea era aterrizar En un lugar calmado Lejos del peligro Para poder elegir armas Pero al ver que un equipo enemigo Aterrizó con nosotros Sabía que teníamos que mantenernos A la defensiva Mientras luteábamos Por si querían rushearnos Al ver que uno de mis compañeros Fue la primera sangre de la partida Nos impedía realizar un ataque grupal Y lo peor que podíamos hacer Era subestimar a estos oponentes Arriba del tíctor Y hay uno de rodillos Uno de mis compañeros Propuso retirarnos Aunque mis ganas de rushear Decían que no Pero quizás era lo mejor retirarnos Así que nos retiramos Esperamos que el compañero Regresara Para que el equipo Estuviera completo otra vez La presión que se sentía En el campo de batalla Era mucho Debido a la presencia De varios jugadores experimentados Si no nos movíamos rápido Podíamos ser eliminados En cuestión de segundos En un descontrol Todo se nos salió De las manos Fuimos abatidos En campo abierto Pero teníamos oportunidad De regresar Ya que dos compañeros Llegaban con planta Al aterrizar y conseguir buen loot Ya era algo casi imposible Pero pude lograrlo Mi compañero Pudo pasar por mí Ahora la idea Era mantenernos vivos Hasta el final De la zona Ya que si quedábamos Entre los últimos Cinco equipos Podíamos obtener Más puntos Aunque no era La mejor forma De ganar Ya solo eso Nos quedaba por hacer Me cansé De estar rotando En el mapa Decido bajarme Para hacer Mi primera baja Y al mismo tiempo Me doy cuenta De la presencia De otros enemigos Y no lo pienso Dos veces Me lanzo Al ataque Son dos enemigos Y los teníamos Completamente rodeados Ya no tenían salida Ya no quería salir Sin pelear Podía ver Que un equipo Estaba adelante Así que Decido avanzar No importa Quien se llevaba Las bajas La idea Era causar daño Para que alguno De nosotros Se lleve la baja Y listo Pudimos limpiar Esta pequeña zona Hay que irnos Arriba 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 Sniper Está confirmado Vámonos Hay que movernos Salgan ahí Tracks Hay que irnos A la montaña 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 No voy a subir A la casa Vamos a empezar De bajar a uno Están ahí Campeando Derecha En 207 Son 13 Si tienes El Sniper Primero Sniper Bajado En la última zona Habíamos quedado En muy buena posición Era nuestra oportunidad Aunque las kills Que llevábamos No eran tantas Quería rushear Pero tal vez No era lo correcto Así que tuve Que controlarme Y tuve Que quedarme Allí Con mi equipo Finalmente La zona Llegó A su fin Y pudimos Ganar No era La mejor Forma Pero esto Es la guerra Y la victoria Era lo que Importaba Sin importar Los métodos Sinceramente No me sentí A gusto Con esta victoria Ya que las kills Fueron muy pocas Perdimos mucho tiempo Corriendo Y comienza La segunda sala La estrategia Del líder Era rotar Y rotar Hasta que llegue La última zona Y así fue Buscamos un espacio Para atacar Y todos Comenzamos A abrir fuego Mientras Mis compañeros Atacaban En un solo Lado Necesitaba Asegurarme De que nadie Venía Por la espalda Después de eso Mis compañeros Sumaron Algunas bajas Y otra vez Comenzamos A buscar Posición Pero ya había Llegado El momento De bajarnos Y comienza La cacería Mi compañero Fue abatido Fácilmente Es un equipo Completo No hay miedo Así que me lanzo Al ataque Logro tumbar Al equipo Completo Si Entra 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 Se bajaron Se bajaron Se bajaron Está tocado Está tocado Está tocado Buena 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 Está tocado Está tocado Con el fuego Con el fuego Con el fuego Con el fuego No es que no Me distraje Wey Apele 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 No wey Bueno Yo lo tenía Bajado Me distraje Con el cambio De arma Buena 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 Esos compas Ya estaba roto No sé cómo No se murió Yo pensé Yo pensé que Había Pero venían Otros Dos enemigos Intento Levantar A mi compañero Pensando Que tenía Cobertura Y podía Hacerlo Pero fue Uno de mis Peores Errores Ya que Las balas De la torreta Podían Traspasar La pared Sin ninguna Dificultad Y terminé Muriendo Todo por Querer Levantar A mi Compañero Maldición Tercera sala Fue la misma Estrategia Al ser tiempo Hasta el final Pues sí Sorteo Uno Cada uno Intentamos Rushear Pero fue Imposible Combatir A nuestros Enemigos Están bien Posicionados Y nuestra Compañera Que llevaba El médico Murió Y la zona Está en Contra Tratamos Tratamos de salir Segura Pero había Demasiada Gente Quería Pelear Pero no Había Apoyo De parte De mi Equipo Estaba Completamente Solo No No ¿Quién Le metió Plecito Tony Bajo Agüiti Esmai Tony Bajo Agüiti Madre Mía Cuidado Tony 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 Sobrevivió Tony Esa Pervertamiento No 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 Esa Los Hay Hay Se Oye Tony Tiene Mucha Gente Estamos En E Aquí Intenté causar daño a mis enemigos cometiendo errores Disparar con un fusil a corta distancia y terminé muriendo La última sala, igual tratamos de rotar siempre al borde de la zona No hay un tirojo Ahí está, listo Ahí está, seguro aquí Ok, desde aquí, desde aquí ¿Se va? Está adentrando aquí, está adentrando aquí La vi bien harry y blancas No es por el de la gas, acá hay uno De este lado, a la izquierda Tiene que salir, eh, tiene que salir Está a la izquierda, voy Está adentro No, no hay que salir, hay que dar de aquí ¿Patineta? Dos patinetas Buenísima, hay uno en el fondo, dos con patineta a la izquierda Allí en 200, 200 van saliendo la tormenta Con las balas, uy, pero se desechó Está bien, está bien, está bien Mira, 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 mira Bájate ahí Buenísima, suben de nuevo, suben de nuevo Rápido, rápido, rápido Bien, viene otra motocicleta Suben, suben rápida Sube, suben, suben Sube, suben Sube, suben Suben 3, 2, 1, ya ¿Ves otra vez, vas a nadar? Salte, salte, salte Vámonos, vámonos ¿Dónde putas vas a ir? Tratamos de movernos siempre con cobertura La zona nos estaba alcanzando Ya la verga, ya me cansé de estar escondido No, no te vayas Tony No te vayas, no te vayas Dejamos que peleemos, dejamos que peleemos Estamos en posición Ok, vamos, vamos, vamos con Tony Si te sientes seguro, lo armamos Arriba, ¿verdad? Entonces la antena, güey, esa de la antena me está cortando Eh, sí, sí, sigue por la casa Vamos con Tony, vamos con Tony Nada más, cuidado atrás, eh, cuidado atrás Cuidate que hay tarjeta también, eh Por el centro Por 63 casas de la izquierda de... También viene del bular, eh, tampoco trae muchas cosas ¿Soy un compa, eh? Dentro, dentro, dentro Cobertura, chicos, cobertura, eh El, el, el container rojo El container rojo Pero izquierda primero, izquierda primero, Tony No Desde de ti Por el centro izquierda también Por el centro izquierda y por la derecha, ¿sabes? La zona nos estaba alcanzando Hemos llegado a la última zona Y todo está en contra Con Ghost Me llevo otro Entra, entra, entra Ven Tony, Tony, ven, ven, ven Cúbranse, cúbranse Adentro, adentro Tony Es nuestro güey, sácalo, sácalo Listo Traté de avanzar cambiando de posición Con el rebobinar Pero fue imposible llegar a ellos Jonah, el Ghost MX Nicky Place, unos cracks Quedamos en cuarto lugar del torneo Se hizo lo que se pudo Y muchas gracias soldados por el apoyo Gracias por estar allí apoyándome Me divertí demasiado Crack, no olvides suscribirte Y compartir el video Hasta luego Otro tocado Está complicado Sí, esa fue la La posición Qué buena posición tenían Esos compras Nicky Place, buenísima Muy buena Muy buena chicos Muy buena Es lo mejor Muy buena ¡Gracias!